Sorpresillas, sorpresillas se van produciendo, esto está bien. Ahí tienen la puntuación hasta el momento. Dinamarca se destaca. María Miriam, también estuvo en Israel, también estuvo en Birmingham, ya saben ustedes de quién se trata, ¿verdad? La ganadora por Francia en Wembley en el 77 con Loiseau et L'Enfant, ha pasado algún tiempo. La Suéda, un point. La Suéda, un point. Sweden, one point. Les Pays-Bas, deux points. Netherlands, two points. La Lettonie, trois points. La Lettonie, trois points. El año pasado Croacia, Alemania e Israel, Irlanda, cuatro points. Tuvieron puntos de Francia, importantes. Rusia, cinco points. Russia, cinco points. Israel, seis points. Aquí están los de Israel. Israel, seis points. Israel, seis points. Denmark, siete points. Sigue sumando puntos los Olsen Brothers. Aquí están los de Croacia. La Croacia, huit points. Croatia, ocho points. Alemania, diez points. Alemania, diez points. Alemania, diez points. Y el doce para... Y finalmente, Turquía, dos points. La rumbita. Turquía, dos points. Y así se termina la rumbita, no vamos a exagerar. Gracias. Pinar y los SOS lo están pasando muy bien. This will be Romania and we have Andrea Marin in Bucharest. Buenas aérea. Nos vamos a Romania. Good evening, Europe. Con Andrea Marin. Good evening. You speak very well, Romanian. Guapa, chica. I practiced five minutes. Congratulations. No estuvieron el año pasado, no intervinieron, no votaron. It was a... Okay, it was a terrific show. All the songs were great, so the jury has a very difficult task, but finally they have decided. Here are the marks of the Romanian jury. Atención porque Rumanía no ha efectuado televoto, lo ha hecho con jurados locales. Atención, un puntito a Dinamarca. Ireland, two points. Ireland, two points. Ireland, two points. United Kingdom, three points. De esta manera creemos que... United Kingdom, three points. Rumanía... Finland, four points. A Malta y a Croacia les puede dar votos esta noche. Nuestros primeros, cinco puntos. Llegan con el sexto jurado. Estonia, six points. Estonia, six points. L'Estonia, six points. Then Malta, seven points. Malta, ya están aquí puntos para Malta. ¿Y Croacia? Croacia, eight points. Croacia, eight points. La Croacia, eight points. Former Yugoslavia Republic of Macedonia. Sí, señores. Para la República Yugoslavia de Macedonia. Former Yugoslavia Republic of Macedonia. Diez puntos. Los primeros. Y para Rusia. Ahí tienen los doce puntos. Ahora aparecerá la guapa cantante ahí. Exultante de felicidad por sus doce puntos. Vamos a Malta. Tiene mucho que decir esta noche Malta. Seguro que algo le va a devolver a Rumanía. Buenas tardes, Stockholm. Buenas tardes, Stockholm. Buenas tardes. ¿Puedes tener vuestros, por favor? Sí, esto es Valetta calling. Y aquí es cómo la juventud votó hoy. Croacia, Turquía, Macedonia y desde luego Rumanía. Cyprus, one point. El primer punto para Chipre. Austria. Austria, two points. Latrisch, two points. Norway, three points. Norway, three points. La Norvega, three points. Sweden, four points. Sweden, four points. La Suède, cuatro points. The Netherlands, five points. The Netherlands, five points. Malta, Croacia y Turquía y Macedonia. United Kingdom, six points. Seis puntos para United Kingdom, six points. La Waimeine, six points. Estonia, seven points. Estonia, seven points. Estonia, seven points. L'Estonia, seven points. Denmark, eight points. Ocho más para Dinamarca, que sigue en cabeza. Denmark, eight points. Ireland, ten points. Ireland, ten points. Y el 12 de Malta, ¿para quién será? Para Croacia, ¿perdón? Para Rusia, para Rusia. Es el segundo 12 que se lleva a Rusia. La modernidad de su intérprete, la canción, la juventud con los veteranos, un mano a mano. Fíjense, Rusia está al lado de Dinamarca, por un puntito ya. Ya estamos en Noruega con Marit Aslen en Oslo. Bueno, aquí por vecindad, Suecia, Dinamarca e Islandia, algo tienen que alcanzar de Noruega. Tradicionalmente es así, veremos hoy. Malta, 2 points. Malta, 2 points. Malta, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Estonia, 4 points. Estonia, 4 points. L'Estonie, 4 points. Sweden, 5 points. Suecia, ya tenemos los de Suecia. Faltan Dinamarca. Sweden, 5 points. Y los de, posiblemente, Islandia. Ireland, 6 points. Claro, los vecinos de Finlandia. Ireland, 6 points. Ah, Irlanda, es el de Irlanda. Perdón, 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 señores. Iceland, 7 points. Ahora sí, Islandia. Iceland, 7 points. Island, 7 points. You're doing well, Anders. Thank you. You too. You love my French, don't you? Russia, Russia, 8 points. Russia, 8 points. Russia, 8 points. La de Suecia, 8 points. Pero... Denmark, 10 points. Y el para Dinamarca. Los vecinos. 10 points. Le Denmark, 10 points. And finally, 12 points goes to Latvia. Letonia, 12 points. Está contento, el intérprete. The brainstorm. Bueno, Noruega votó a Suecia, a Dinamarca, a Islandia y Finlandia. Good evening, Shana Agalakova, en Moscú. Hi, Katis. Hello. How are you? Es interesante saber lo que... Y una gran incógnita lo que va a decir el jurado de Rusia, donde no ha habido televoto. Tampoco. Y no han comparecido 97, 98 y 99. Just for the enthusiasm. Oh, great. It's a good idea, but it doesn't work. No, 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 yeah. Maybe you get the chance to try it next to it. Let's go for you. Maybe I have a good one. Let's go for you. Latvia, 1 point. 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 Spain, 2 points. Spain, 2 points. Spain, 2 points. L'Espagne, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. L'Allemagne, 4 points. Switzerland, 5 points. Switzerland, 5 points. La Suisse, 5 points. Romania, 6 points. Romania, 6 points. Romania, 6 points. Macedonia, 7 points. For Yugoslav, Republic of Macedonia, 7 points. 8 points. La Suisse, 7 points. Macedonia, 7 points. Malta, 8 points. 8 points. Malta, 8 points. Malta, 8 points. Malta, 8 points. Croatia, 10 points. Croatia, 10 points. La Croisi, 10 points. Y el 12. And 12 points go to Denmark. Dinamarca, que se destaca otra vez. Olsen Brothers, felices y contentos. Gracias. La festividad se mueve alrededor de la mesa de la mesa de Danish. Gracias, Shana, y buenas tardes. Esto se va animando, ¿eh? Sí, tienen un parque ahí. Pero tiene...